Sevilla es la tierra donde yo nací, donde yo nací, Sevilla es para nacer, pero rememoró la orilla que tiene la torre de Loro. A quien le agradeceré a la nación en Sevilla, en la ciudad de los sueños, y en el mundo se grita nuestro a la luna y el cielo. Sevilla presume de sus catedrales, de sus catedrales, Sevilla presume de sus catedrales, y de la campana, que es un torre también, que es un torre también, Sevilla presume de sus catedrales, porque ya la hicieron, que es mucha iluminada, de baño y chinguelo. A quien le agradeceré a la nación en Sevilla, en la ciudad de los sueños, en el mundo se grita nuestro a la luna y el cielo. ¡Aplausos! Se brilla mi cante, Sevilla mi flor. Sevilla es mi flor, Sevilla es mi cante, Sevilla es mi flor, Sevilla es mi flor De norte y del sur, Sevilla es la cosa del pueblo humano Sevilla es mi flor, a los sevillanos Aquí en la hora de seré, a ver la cima enseguida En la ciudad de los sueños, en el rincón donde brillamos Con la luna y el cielo Se brilla mi historia, Sevilla es mi luz Sevilla es mi flor, Sevilla es mi historia, Sevilla es mi luz Se brilla en la flor, a la norte y al sur En el norte y del sur, Sevilla es la cosa del pueblo humano Sevilla es el mundo, a los sevillanos Aquí en la hora de seré, a ver la cima enseguida En la ciudad de los sueños, en el rincón donde brillamos Con la luna y el cielo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!